Bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero, el noticiero de la gobernación de Boyacá. Hoy originamos desde el municipio de Sotaquirá. A continuación, nuestros titulares. Cerca de 25 mil millones de pesos se destinarán para el Centro de Ciencia Bio, un proyecto que busca la transformación del jardín botánico. La gobernación de Boyacá adelanta acciones para la implementación de procesos de transparencia. La quinoa, un alimento ancestral de grandes propiedades nutricionales, fue incluido en el menú que reciben niños en colegios y escuelas del departamento. Inicia la cuenta regresiva para el Festival Internacional de la Cultura, en la versión número 45, prográmese, de 9 al 13 de agosto. A pagar por las bolsas desde el 1 de julio. Si no lleva su propio talego, le cobrarán impuestos. Patriotas estuvo a segundos de la hazaña, empató 1 a 1 con Corinthians. El equipo boyacense se estrenó internacionalmente y le hizo un buen juego al cuadro brasileño más grande de América Latina. Cerca de 25 mil millones de pesos se destinarán para el Centro de Ciencia Bio, un proyecto que busca la transformación del jardín botánico en un espacio para la investigación y la educación ambiental. Los recursos provienen de regalías. Meonex Simons, directora científica de Cube Gardens, estuvo en Boyacá. Visitó desde Londres colecciones biológicas que guardan muestras de diversas especies. Manifestó su agrado al poder financiar a través del Fondo Newton iniciativas como Boyacá Bio. Pudo ver de primera mano la realidad del departamento y del país en muchos aspectos. Pudo visitar el estado de las colecciones y darse cuenta tanto de las fortalezas como de los limitantes que hay. Hay que pensar en cómo pasamos a los temas trascendentales y relevantes y que nosotros por la guerra no habíamos tenido el tiempo de pensar así. Hoy Boyacá de nuevo le muestra el camino a Colombia de que debe pensar, proteger el agua y la vida. Y eso pasa por invertir recursos en la investigación y en el desarrollo. ¿Qué queremos? Que a este lugar venga gente de todo el país, gente de todo el departamento, niños, colegios, turistas y que puedan entender la importancia de los ecosistemas para la preservación de la vida y para el desarrollo de la humanidad. La administración de Carlos Amaya adelanta importantes acciones para la implementación de procesos de transparencia que permitan contrarrestar la corrupción. Desde allí hemos adelantado una serie de estrategias importantes para garantizar la transparencia, la lucha contra la corrupción y el acceso a la información aquí de la entidad. Hemos hecho unos avances importantes en tema de implementación de ley de transparencia y acceso a la información pública. Hemos participado en ferias de transparencia de la presidencia de la república. Y diferentes actividades que nos han hecho pioneros a nivel nacional en todo este tema de transparencia y lucha contra la corrupción. Quizá uno de los logros más importantes es haber garantizado la pluralidad de oferentes en los diferentes procesos de contratación de la entidad y hacer transparente todos estos procesos a través de la plataforma SECOP. Establecemos comunicación con Camilo Cetina, secretario de Transparencia encargado de Presidencia de la República. Doctor Cetina, ¿por qué apostarle a un gobierno transparente? Gracias Luisa, un saludo a toda la audiencia y muchas gracias por la invitación. Básicamente porque la transparencia sirve de dos vías, o sirve para dos fines. Uno, para ayudar a prevenir la corrupción en la medida en que entre más información se revela de parte de la administración pública y más información de los ciudadanos, más con la sociedad se puede hacer. Y por otra parte, genera más confianza hacia la ciudadanía, más legitimidad del Estado. Y eso ayuda también a que la capacidad de respuesta del Estado frente a las demandas ciudadanas se desarrolle, digamos, con mayor eficacia. ¿Cuáles son los avances de la gobernación de Boyacá? Bien, la gobernación de Boyacá avanzó significativamente en la implementación de la Ley 17.12 del 2014, que es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esta ley plantea unos retos importantes, no solamente en cómo se le revela la información a los ciudadanos, en un lenguaje claro, como lo hace la gobernación de Boyacá, sino también en desarrollar mejores mecanismos de gestión documental. Agradecemos la comunicación con Camilo Cetina, secretario de Transparencia encargado de la Presidencia de la República. Inicia la cuenta regresiva para el Festival Internacional de la Cultura. En su versión número 45, el gobernador Carlos Amaya rinde un homenaje a los campesinos de la región, del campo y las cosechas. Se realizará del 9 al 13 de agosto. En la siguiente nota, conozca a algunos de los artistas invitados. Es una manera de mostrar a nivel internacional la esencia de lo que es la boyacensidad. Vamos a tratar de articular mucho de lo que es la creación, la producción boyacense. En la versión número 45 tendremos espectáculos para diferentes públicos y del más alto nivel. En teatro estará el Teatro de Dinamarca, uno de los más importantes del mundo. Al mejor bajista de todos los tiempos, Víctor Gutem, y a los Masterchef más reconocidos. El formato estelar tampoco se hará esperar en el FIC 2017. Estará René Calle 13, está Ricardo Montaner, Alberto Plaza, Alex Campos, y los grupos a nivel nacional que también hay una oferta muy variada en los temas de los conciertos de música de cámara, para conciertos de música colombiana, de música boyacense. Mucha atención a la siguiente información de servicio. Comenzó a operar el pago del impuesto de 20 pesos por utilizar bolsas plásticas para el mercado en supermercados de cadena y establecimientos comerciales. La Gobernación de Boyacá te invita a que utilices bolsas biodegradables. Recuerde, usted puede usar cajas, carritos o canastos, de lo contrario tendrá que cancelar 20 pesos por cada bolsa que le den para su mercado. El ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, aseguró que no se busca cobrar más impuestos, sino concientizar a la gente y eliminar a futuro los empaques plásticos que tanto daño le hacen al medio ambiente. Les presentamos las cinco noticias más importantes para que esté bien informado. Adiós a las FARC. La Gobernación de Boyacá celebró la entrega de más de 7.000 armas de la organización guerrillera, lo cual genera optimismo en torno al crecimiento de la economía, agro, turismo e industria. En segundo debate, la Asamblea de Boyacá aprobó adición de recursos por más de 22.000 millones de pesos para obras que beneficiarán a los habitantes de Duitama y Tuna. A través de la radio, audiovisuales y murales con la comunidad, se pone en marcha una importante campaña de prevención. Por primera vez y gracias a la gestión de la secretaria general, Carolina Espitia, instituciones como Ejército Nacional, Policía, Fiscalía, Migración Colombia y la Gobernación de Boyacá se unen por el departamento. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, se reunió con la Junta Directiva de ICTEX, el objetivo de respaldar a los jóvenes del departamento y su derecho a la educación. Gobernación de Boyacá gestiona mejoramiento de vivienda rural. El proyecto, con un costo de 5.600 millones de pesos, busca beneficiar a 550 familias en el departamento. La quinoa, un alimento ancestral de grandes propiedades nutricionales, fue incluida por instrucción del gobernador Carlos Amaya en el menú que reciben los niños en escuelas y colegios del departamento. Rodolfo González Prieto se metió a la cocina y esto fue lo que encontró. Principié con, ya poquito para sembrar y para organizarse uno y me ha ido más o menos, nos ha ido bien. No tiene que estar uno ahí semanal, metido uno bajo platicías y rentable, pues ha sido mejor que cualquier otro cultivo alternativo aquí en nuestro medio. Este cultivo da platicas para el bolsillo y no se le mete gastos de fumigadas ni de nada, de preparar bien la tierra y quitarle la maleza. Tiene uno más alentado comiendo quinoa. La hoja de la quinoa es como comer hojas de verdura. Pero muy rica. Está tan bonito que queda uno con este cultivo de la quinoa. Patriotas estuvo a segundos de lograr la hazaña tras empatar uno a uno con Corinthians. El equipo boyacense se estrenó internacionalmente y le hizo un buen juego al cuadro brasileño más grande de América Latina. El encuentro deportivo fue propicio para disfrutar en familia y acompañar a Patriotas. Mientras avanzaba el juego, la ola de la ruana se robó todas las miradas, hasta de los medios internacionales que registraron el apoyo de la hinchada. Patriotas, Patriotas, Patriotas. Es un orgullo que tengamos un partido internacional y que nos representen así de bien. Ya íbamos los más emocionados cuando no. Estuvo bastante bien, Patriotas, jugó demasiado bien. Un pequeño error al final, pero yo sé que nos va a ir mejor en Brasil. Seguramente van a tener buenos resultados, estoy seguro de que así va a ser. Pareciera que el grito de la independencia se hubiera repetido en el estadio de Tunja, cuando más de 15.000 boyacenses literalmente se pusieron de ruana el partido por la Copa Sudamericana entre el equipo Patriotas Boyacá y el Corinthians de Brasil. La invitación que hizo la gobernación de Boyacá de ponerse la ruana para asistir al encuentro futbolero fue el eje central, donde la tribuna norte se colmó por gente vestida con la prenda autóctona, que abrigó las voces de quienes gritaban, ¡Arriba, Patriotas! Y que en el momento de entonar el himno, las tribunas se estremecieron con el sentimiento de los boyacenses. Se vieron ruanas de diversos tonos, las tradicionales grises y las negras exclusivas, pero las más vistosas fueron las blancas, el color de la paz, porque así se vivió el fútbol en el estadio La Independencia de Tunja, donde todos iban para apoyar a su equipo y demostrar que en la tierra de la libertad, todos se unen por la causa. Que pongamos el estadio de ruana, pero en buenas palabras. Venir en familia, amigos, sanamente a compartir un espacio de deporte. Y en verdad que felicitaciones a todo el pueblo tunjano y Boyacense que viene a acompañar a Patriotas. Estadio bonito, la convocatoria muy hermosa, la cantidad de gente. Es el lujo de nuestra ruana, es porque nosotros humillamos el frío con nuestra ruana. Lorena Colmenares, ciclista del equipo Boyacense para Vivirla, hará parte de la nómina de las cinco pedalistas que participarán con la Selección Colombia en el Campeonato Centroamericano de Pista, que tendrá lugar del 30 de junio al 2 de julio en Guatemala. El gobernador en su cuenta de Twitter, arroba Carlos Amaya R, señaló En el Departamento Nacional de Planeación con el equipo de la Gobernación de Boyacá seguimos resolviendo problemas por falta de planeación del contrato plan. La cifra de la semana la tiene Ciro Molina, coordinador de maquinaria de la Secretaría de Infraestructura de Boyacá. En tan solo cinco meses de la presente administración departamental se superó la meta de mantenimiento de vías secundarias en Boyacá. Gracias por acompañarnos, nos despedimos desde el municipio de Sotaquirá con la Agrupación de Danzas Corceles de la Libertad. Recuerde que toda la información la encuentra en www.boyacá.gov.co Síganos en nuestras redes sociales y estén al tanto de lo que pasa en el departamento. No olviden nuestra cita cada semana. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!